Bienvenidos a la asignatura Política Económica. Es una asignatura de especialidad de carácter obligatorio. Se ubica en el décimo periodo de la Escuela Académico Profesional de Economía. Tiene como prerequisito Economía Pública. La asignatura desarrolla en un nivel avanzado la competencia específica Políticas Económicas. En virtud de lo anterior, la relevancia de la asignatura se fundamenta en diseñar políticas económicas sostenibles a nivel microeconómico y macroeconómico. Los contenidos que la asignatura desarrolla son los siguientes. Teoría básica de la política económica. Crítica a la teoría de la política económica. Política económica en condiciones de incertidumbre. Política económica y teoría de juegos. Inconsistencia dinámica de las políticas económicas. Aspectos internacionales de la política económica. Políticas económicas en el Perú. Inflación. Fluctuaciones económicas. Políticas de estabilización. Reformas estructurales y crecimiento económico. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar en un nivel avanzado problemas económicos a partir de sus efectos y clasificarlos desde la teoría económica. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas. Reciten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.